Ya estamos grabando para los que no puedan unirse a la llamada, que puedan ver el video. Estaba checando la estructura y la estructura parece que va para abajo, pero al parecer ya encontró aquí en la estructura. Al parecer ya encontró compras, ya hay aquí, ya está consolidando, vean, está empezando a, de hecho ni siquiera lateral, ya está empezando a subir un poco y lo estaba también checando aquí en el libro y el libro vean, de hecho hay más órdenes aquí en el libro de compra que de venta. Entonces yo creo que de aquí ya prácticamente tocó fondo y vamos para arriba. Estas órdenes son pasivas, así que, pero vean, hay muchísimo más de compra que de venta. Entonces todas estas órdenes están peleando con el order flow y estoy viendo aquí en el order flow algo muy, muy interesante. Aquí entró dos órdenes muy, muy grandes. Cada una de estas órdenes es mayor a 3 millones de dólares. Es como está aquí, como lo configuré y aún así no pudo bajar. Entraron dos órdenes, prácticamente aquí es casi 7 millones de dólares de venta y aún así aquí lo pararon y empezó a subir poco a poco. Y la última vela antes de la que estamos, en la que estamos no cuenta porque cuenta hasta que se cierra, pero en la anterior vela es una vela prácticamente de iniciación. Entonces tomando en cuenta el order flow que es de iniciación para hacer un largo, se nos está anunciando un largo, el order book que nos está diciendo que hay muchísimas órdenes pasivas aquí que están poniendo presión y que están poniendo presión y van a ser poco a poco que suban. Y la estructura que ya está empezando a dar señales de que al menos ya tocamos fondo, voy a hacer esto. Miren, aquí, extendemos aquí, algo por aquí, aquí, y aquí seguimos en el canal. Aquí lo voy a poner, aquí tenemos un canal, no me gusta mucho, pero es prácticamente una extensión de este. Esta no me gusta tanto, la voy a bajar un poco aquí, algo aquí. Ok. Entonces nuestro movimiento rápido es nada más seguir en esta tendencia. Hay que, nunca hay que ir en contra tendencia. Vean aquí, yo creo que aquí terminó el ABC. Ahora sigue, después de un ABC casi siempre sigue un 2, 3, 4, 5. Ups, lo agarré mal. Este, yo creo que vendría siendo nuestro movimiento. Aquí, o aquí. Aquí, aquí, y terminaría rompiendo el cric mayor. Me gustaría que me diera este movimiento. Quizá llegue hasta acá arriba, pero lo voy a hacer de una manera conservadora. Nada más que rompa aquí el cric, el del techo del canal. Y ahí empecemos prácticamente a movernos lateral. Por lo que la entrada la voy a hacer aquí. La voy a marcar aquí. Estamos buscando un movimiento rápido. Y me agarro de aquí. Me quito esto. Esto nada más era para dar referencia a cómo se movió el precio. No lo necesitamos para hacer scalping. Ok. Me agarro aquí, de esta vela de aquí. Esta vela es prácticamente la que me dice dónde va a llegar el precio. Y dónde me voy a salir. Aquí marco el stop. Abajito de esta, abajito de esta vela. Que me limpie la vela. Estoy, esta es mi guía. Esta vela bajista. Ok. Entonces, aquí va a ser prácticamente el cel stop. Aquí va a ser la primera salida. Vamos a cambiarla. Y aquí va a ser la segunda salida. Y la entrada la ponemos aquí arribita de este. Aquí. Vamos a marcarla en verde. Ok. Entonces, repaso rápido todo. Libro. Hay muchísimas. Vean, 7 millones, 2 millones, 2 millones. Hay muchísimas órdenes de compra. Mucho más que de venta. Está poniendo presión y eso va a ayudar a que el precio, al menos el libro son órdenes pasivas. No ayuda a que el precio suba. Ayuda a que el precio ya no baje. Y pone hasta cierto punto presión para que el precio suba. Cuando ves estas, pues no son anomalías, son imbalances en el libro. Ahora, las órdenes activas. Aquí podemos ver en las órdenes activas que trató de bajar. Ya no pudo bajar. Y hay iniciación. Aquí hay iniciación. Vean, nos dio otra vela. Aquí trataron de vender. Esta vela nos está anunciando que aquí trataron de vender. Pero el clúster está bajo. Eso quiere decir que fue una vela de frenado. Aquí vendieron, pero aquí frenó. Y esta, pues, no ha cerrado. No cuenta, pero, pues, de momento apenas está empezando a darnos señales. Hay que dejar que cierre esta vela. Estamos en 5 minutos. Más en sí es iniciación y frenado. Yo creo que poco a poco vamos a seguir subiendo. Como ven, ya como que cambió después de este movimiento aquí que no pudieron pasar la tendencia. Y vamos poco a poco para arriba. Ok. Entonces, tomando esos dos en cuenta y tomando en cuenta ahora la estructura. Aquí está nuestra entrada. Aquí está nuestra salida 1 y nuestra salida 2. Yo aquí me salgo. Vamos a ver cuánto. Si no, deja. No es una muy chiquita. Entonces, sí me voy al segundo. Ok. Es punto 20. Punto 20 ya para ser scalping está. Punto 2 por ciento está bien. Ok. Entramos en 53.76. Y yo me salgo en el 1.1 prácticamente en 53.195. Vámonos aquí a Bybit, donde siempre hacemos, graficamos y todo en Bybit. Estos números son para Bybit. Varían un poco. El movimiento debe de ser similar, pero así la entrada y la salida debe de variar un poco si usan otro exchange. Ok. La entrada viene siendo en 53.70. Entrada 53.70. 3.70. Ese es el precio de activación. A ese precio se va a, perdón, es 5.370, 53.70, 53.71 para que se ejecute inmediatamente. Lo pones un dólar arriba del libro, 53.70, 53.71. Vale. Y todo lo que tenemos ahí, que es aproximadamente 37.000 dólares. Ok. Excelente. Vamos a poner la orden. Y es condicional. Recuerden, ¿por qué es condicional? Porque estamos tratando de comprar más caro de lo que está de momento. Entonces, necesitamos que se cumpla primero esa condición. Si no, va y la ejecuta de inmediato. Acaban de agregar esto, que se me hace que es muy bueno en Bybit. Cada vez me está gustando más la interfase. Aquí mismo ya podemos agregar cuál va a ser nuestro stop loss. Nuestro stop loss es aquí abajo, 52.867. 52.867. Ese es nuestro stop loss. ¿Y dónde tomamos beneficios? Aquí en 53.195. A ver, 53.195. Confirmas. Y repasamos. Miren, el precio de momento está aquí. Pero en cuanto llegue a este precio, se va a ejecutar la orden. Activo. Este es el precio en el que está. Este es el precio en el que se va a ejecutar la orden. Y... Ok, ¿dónde está? No agregó. ¿Lo agregó o no lo agregó? Bueno. No me está diciendo aquí. No lo... Le puse a cancelar. Bueno. Salimos en 53.195. Y el stop loss es en 52.867. Confirmar. ¿Por qué no me deja? Te dijo un mensaje. Que el precio del stop loss debe ser... Me parece más peso. A ver. Este es un precio de stop loss más alto del precio actual. Cae 2. Ok, entonces necesitamos que se espere... Que esperarnos ahorita. Porque el stop loss tiene que... No sé. A ver. 52. 800. 40, por ejemplo. Vamos a confirmar aquí. Sí. Ah, ok. Es que de momento... Está... 52. Pues sí, es más bajo que el precio actual. No, 52.800. A ver. Deja. Checo. Ups. 52. Estoy en Bybit. Sí, sí estoy en Bybit. El precio ahora en Bybit. Ya. Es verdad. Hay dos. Ok. Ya entendí lo que está pasando. Ok. Ya entendí lo que está pasando. Estamos en el testnet. Y el testnet... Hay ahorita una variación de precio. De momento en el testnet está en 52.883. Si pueden ver. Pero en realidad... Ese es nada más el testnet. En realidad el precio ahorita está en 52.924. Ok. Bueno. Vamos a ponerle entonces... Es nada más problema en el testnet que ahorita... Bien. Ya empezó. Inclusive ya empezó a... Ok. 52. 52. 800. 67. Confirmar. Sigue estando abajo. Pues, ¿cuál es el precio actual? 52. No, es 52.900. Bueno. Igual y tiene algún problema esto. Acaban de poner esa función. No está saliendo, pero... Vamos a ver si nos deja ponerle el precio de salida. 53.195. Y además sería cuestión de observar. 53.195. Ok. Bueno. Entonces, si nos deja salirnos. Hay que tener un problema aquí. Pero bueno. Cuando se ejecute que ya esté la orden activa, podemos venir aquí y le damos... Tiene esta misma función. Le doy a editar y ya pongo en el que me quiera salir. O la otra es... Te da la opción de salirte tú en el momento en el que quieras. Si llega a pasar estos niveles. Tú vas y aplastas un botón y te sales con el clic de un botón. Ok. ¿Preguntas? Este es un movimiento rápido, ¿eh? Y son las 12.43 aquí en Vancouver. En aproximadamente una hora 20 se va a empezar a ver bastante volatilidad. Es cuando yo creo que vamos a llegar a estos niveles. Aquí ya me romperé el clic. De hecho, el target final, ahorita que está empezando a... Pues como ven, está empezando a... Bueno, tocó fondo y está empezando a subir. Vendría siendo que pase aquí este... Este clic mayor. O que al menos lo toque. Pero estamos en un movimiento rápido. Este es nada más para hacer scalping. ¿Alguna pregunta? O algo que quieran repasar. Alguna duda que les haya salido del libro o del order flow que estuvimos viendo ahorita. ¿Puedes, Frank, ampliar el gráfico en TradingView para ver las líneas que habías marcado? Un momento. Para ver un poco los niveles que tenías. ¿De aquí? Sí. Para ver desde dónde salen esos niveles. Sí. ¿Quieres que cambie el gráfico a dónde o cómo? No. O sea, que lo hagas para ver como más tiempo. No que cambies de temporalidad, sino que... Sí, aquí lo pongo más. Mírame. Eso es. Y ve, va, ve. Ahí va para arriba ya. Bueno. Lo pusimos un poquito arriba para que rompa aquí con decisión. ¿Desde dónde parten las líneas? ¿Desde dónde has trazado las líneas? A la izquierda, que no se ve. ¿Desde dónde he trazado las líneas? Ah, ok. ¿El canal, tú dices? Eso es, sí. Vale, bueno. Ok. Vamos aquí. Desde aquí, mira. Ya tenemos tiempo con este canal. Aquí empezó este canal, rompió. Y aquí ve, nos dio un paseo aleatorio prácticamente. Y el precio ahorita regresó al canal. Entonces, nada más estoy usando el canal que ya teníamos. Aquí prácticamente el precio en ese mismo canal está rebotando. Y ve aquí ahorita está ronroneando. Yo creo que ahorita en cualquier momento rompe y nos vamos. Extradear adentro del canal, prácticamente, ahorita de momento. Yo creo que para el final del día o quizá para mañana ya estaríamos aquí en el techo del canal. Si alguien quiere hacer algo más estilo swing trading o intraday, sería, esta sería la meta porque ya tocó. Y en teoría es, cuando toca, esperas a que te dé confirmación y abres un largo. Luego aquí cierras y cuando baje, esperas a que te dé confirmación y abres un corto. Entonces, aquí como acaba de tocar y ya nos está dando confirmación que ya va para arriba, sería abrir un largo. Pero ya sería, esto sería más intraday. Entonces, lo que yo estoy marcando es un movimiento rápido. Esto ya sería una posición de un 1%. Lo que yo estoy viendo es, poniendo es una posición de un 0.2%. Ok. ¿Alguna otra pregunta o duda? Vamos a ver cómo va rápido aquí el order book. Como pueden ver, vean, la profundidad hay muchísimo más órdenes aquí que aquí. Más también aquí hay un orden fuerte. Yo creo que de 53 sería un poco difícil que lo llegara a pasar el día de hoy. Yo creo que a lo máximo va a llegar a 53.200 el día de hoy. Que está bien, está respirando. Los precios, después de que corrigió, sobre todo fuera Bitcoin, el mercado ha estado muy a la alza. O sea, ayer el mercado en general, todas las altas estuvieron subiendo, subiendo, subiendo. Y está bien que se tome un descanso, un break. Yo creo que para mañana o pasado continúa. Y vean, inclusive, Cake sigue subiendo. O sea, el mercado sigue, hay altas que siguen a la alza. Entonces, está bien que se tome un respiro el mercado. Toda la liquidez entra por Bitcoin. Entonces, aquí se está tomando prácticamente una pausa. La nueva liquidez. Y en cuanto vuelva a subir, yo creo que vemos. Inclusive, Ethereum el día de hoy llegó a máximo histórico. Bueno, no, no el día de hoy. Bueno, estamos en 15 minutos. A ver, en 4 horas y me voy a 4 horas. Creo que sí fue el día de hoy que llegó a máximo histórico. Sí, hace aproximadamente. Cada una son 4 horas. Hace 8 horas llegó a 2.800. Ok. Entonces, el mercado en general está bien. Miren, lo podemos ver aquí. Este es inclusive parte de Wyckoff. Aquí es otro. Este es otro last point of supply. Y prácticamente este, en lugar de ser aquí, es aquí. Tenemos este aquí, este aquí. Todavía vamos bien en general. Ups. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que cambié? Bueno, está bien así. Cambié el link, pero. Ok. Excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Aquí, miren, vean. Esta es una vela de iniciación. Y esta es una vela. De momento, falta un minuto. Pero así como vemos, es una vela de... Se llama agresiva de iniciación. Si cierra así, quiere decir que vamos a empezar a subir. Cuando cierran así, con el clúster abajo, y que tienen este cuerpo así, muy poco desarrollado y en rojo, quiere decir que va para arriba. ¿Puedes ampliarlo, Fran? ¿Ahí? Sí. Entonces, ¿dices que es una vela de iniciación? Esta. Porque tiene colita... Ah, de mucha compra, ¿no? Esta, cuando es larga y tiene el clúster abajo, quiere decir que está iniciando. Y esta de aquí se llama vela agresiva. Aquí ya la cambiaron, como vean. Este ya no es una vela agresiva. Uf, uf. 40 segundos. Inclusive aquí, esta es otra vela de iniciación, pero de venta. Esta es iniciación de compra y esta es iniciación de venta. Estamos en cinco minutos. Estos son mini movimientos. Es nada más para planear rápidamente qué es lo que va a pasar en los siguientes minutos. Más aún así, como comenté, en general todavía estamos a la alza. Vean, aquí hubo venta masiva, fuerte. Y aún así, todas esas órdenes llegaron y chocaron contra todo esto que tenemos aquí. Vean, todo esto que tenemos aquí. Todos esos siete millones, cuatro millones, dos millones. Todo eso chocó contra eso y no le hizo nada. Vean, inclusive rebotó. ¡Pum! Entonces, yo creo que todo esto, todas estas, pues hay mucha profundidad. Vean, hasta 51 mil hay órdenes. Estás hablando de arriba del millón. Entonces, toda esta profundidad va a ir poniendo presión poco a poco. Tarda tiempo cuando es prácticamente por el libro poniendo presión. Pues yo creo que al final del día, bueno, de mi día, porque allá con ustedes ya se está acabando. Al final de mi día yo creo que va a cambiar la tendencia. Ya inclusive en orden, en temporalidades pequeñas, vean, ya está cambiando la tendencia. Ya vamos para arriba. ¿Alguna otra pregunta? Cake, impresionante. ¿Cómo vemos, Cake? Cake va muy fuerte. Cake va impresionante. ¿Cuál es el techo de Cake? Bien, no lo está haciendo. El techo es el límite. Digo, el, perdón, el techo. El cielo es el límite. Hay más o menos por aquí vendría siendo, yo creo, ahorita la barrera. Me refiero, Raquero, eso. Bueno, es imposible predecirlo porque lo deja de subir. Sí, no, no. Ahorita está agarrando carrerilla, eh. Va a subir porque me llegó a 44. Si llega a 50 esta semana, si sigue así, eh. O quizá la que entra. Pues aquí, este es un bastoncito. Yo creo que va a ser uno o dos test y vámonos para arriba. Pero este yo creo que es la, ahorita la resistencia a vencer, 42 con 50. ¿Y Solana? Solana, vamos rápido a ver, antes de terminar este. No, Solana ahorita va bajando. Va al menos. He estado aquí por el canal. He estado tranquilito. Está bien. Está bien, eh. Es bueno que no nada más estén subiendo, subiendo. Cuando, así entra más gente. Es cuando entra nuevo, nueva liquidez. Gente lo vende descuento y entra. También es gente tomando beneficios. Vean, no ha parado de subir. No ha parado de subir gente tomando beneficios. ¿Polygon? Permíteme. ¿Polygon? ¿Polygon? No, no la tengo Polygon aquí. La tendré que graficar. Pero Polygon sigue Ethereum. Entonces, si Ethereum va a subir, esta también va a subir. Ok, antes de terminar la llamada, repaso rápidamente las entradas. Si alguien las quiere hacer. Este es en Bybit. Recuerden estas entradas. Nada más que me dé la entrada. Y nada más que me dé el gráfico. ¿Qué pasó aquí? Ok. Aquí está. Entonces, entrada es en 53,70. Salida es en 53,195. Y el stop es en 52,867. ¿Qué porcentaje de beneficio prevés? Es scalping. Este es pequeño. Sí, sí. Es .22. Y si te llega a tocar el stop, es poquito más. Porque lo puse abajo, .38. Pero lo veo fuerte. Sí lo veo con buena tendencia para empezar a subir. Aquí contamos un ABC. Aquí viene un 2, 3, 4, 5. Excelente. Pues bueno, pasen muy buena noche ya. Gracias por unirse a esta minisición de scalping. Si alguien se va a desvelar, yo creo que esto aproximadamente debe de pasar en la siguiente hora, hora 20 minutos. Cuando empiezan a abrir las últimas órdenes en Nueva York. Muchas gracias, Fran. Gracias, Fran. Hasta luego. Pásen buena noche. Hasta luego a todos. Chao. Bye.